Todos nos sentimos solos a veces, si nadie se sienta con nosotros en el recreo, al mudarnos a otra ciudad, o en el fin de semana si todos están ocupados. En la época más conectada de la historia de la humanidad, un número inédito de personas se sienten aisladas. La soledad puede afectar a todos. Dinero, fama, belleza, poder... Nada puede protegernos de la soledad porque forma parte de nuestra biología. La mayoría topezamos con la soledad crónica por accidente. Nos hacemos adultos y estamos muy ocupados con el trabajo, la universidad, el amor, los hijos, Netflix... No tenemos tiempo suficiente, lo más práctico y sencillo es sacrificar el tiempo con los amigos. Hasta que un día nos despertamos y vemos que nos sentimos aislados. Si la soledad nos atormenta, podemos empezar reconociendo el ciclo vicioso en el que quizás estamos atrapados. Normalmente se parece a esto. Un sentimiento inicial de aislamiento nos produce tensión y tristeza y esto hace que solamente nos fijemos en las interacciones negativas. Esto provoca pensamientos negativos sobre nosotros mismos y sobre los demás, que nos llevan a modificar nuestra conducta. Empezamos a evitar la interacción social con los demás, lo que hace sentirnos más aislados. Nuestro círculo se vuelve cada vez más cerrado y resulta cada vez más difícil escapar. Lo primero que podemos hacer es aceptar que la soledad es un sentimiento totalmente normal. No tiene nada de qué avergonzarte. Todos nos sentimos solos en algún momento de nuestra vida. No podemos eliminar o ignorar un sentimiento hasta que desaparezca mágicamente. Pero sí, podemos aceptar que lo sentimos. Podemos autoanalizarnos para averiguar en qué estamos entrando nuestra atención y corroborar si solamente estamos haciendo foco en lo negativo. ¿Fue la interacción con esa persona totalmente mala? ¿Qué dijo realmente? ¿Es algo malo? ¿O has agregado un significado extra a sus palabras? Presta atención a tus pensamientos sobre el mundo. ¿Asumís lo peor sobre las intenciones de los demás? ¿Asumís que los otros no te quieren cerca? ¿Quieres evitar que te hieran y por eso no te arriesgas a abrirte? Y de ser así, ¿podrías darle a los demás el beneficio de la duda? ¿Podrías arriesgarte a ser abierto y vulnerable de nuevo? Y por último, tu conducta. ¿Buscas excusas para rechazar invitaciones? ¿O estás apartando a los demás preventivamente para protegerte? ¿Estás actuando como si te atacaran? Por supuesto, cada persona y situación son únicas y diferentes. Y quizás la distrospección por sí sola no sea suficiente. Si te sentís incapaz de resolver el problema por vos mismo, quizás sea hora de buscar ayuda profesional. No es un signo de debilidad, sino de valentía.